¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy María José y el día de hoy voy a estarles enseñando cómo es que me retocó la raíz con los tintes Reflex de Kool. Si quieres saber cómo es este procedimiento, quédate a ver este video. Como pueden ver, mi raíz está un poquito larga. Vean. Tiene un crecimiento como de unas tres semanas, más o menos. Y así es como se me ve. Con este nuevo método vamos a estar usando nada más los Reflex de la marca Kool, que son bastante, bastante buenos para aclarar las raíces. En este caso voy a estar utilizando el dorado cobrizo, que es este de acá arriba. Y el de abajo es el reflector cobre. Estos dos los voy a estar mezclando con un peróxido de 30 volúmenes. Como pueden checar, en estos tubos ya los estuve utilizando porque tenía que hacer una prueba antes de poder hacer este video. Para que sean los resultados esperados para ustedes y pues como saben ustedes, yo fui el conejillo de indias. Fui la que probé primero este método y así con exactitud puedo decirles que de verdad me ha gustado el resultado. Entonces, en la primera prueba estuve utilizando la mitad de los ambos tubos en partes iguales. Como pueden checar, ambos colores son muy similares. No olvidemos colocarnos unos guantes porque estos tintes manchan la piel. Comenzamos con el retoque de raíces. Comenzamos con el retoque de raíces. Comenzamos con el retoque de raíces. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno amigos, así es el resultado final del tinte. Como pueden ver se aclaró bastante, bastante bien mi raíz con el peróxido de 30 volúmenes. Y como pueden ver también el resultado de mi ceja es asombroso porque era un color negro, negro. Entonces sí me aclaró muy bien y no se ve tan tan roja, es algo que me gusta, se ve como un tono, un cobrizo oscuro. Y me gusta porque ahora sí queda con el tono de mi cabello, ya está uniforme todo. Entonces me gusta mucho esta técnica, tengo poquito implementándola porque ya ven que en mi video anterior utilizaba, ya ven que usaba antes los tintes dorados. Entonces ya eso lo cambié. Como es que logro este tono de mi cabello. Como es que logro este tono de cobrizo en mi cabello. Y así fue el resultado. Muchísimas gracias por verme. No se te olvide suscribirte a mi canal, regalarme un like si te gustó este video. Y seguirme en mis redes sociales que van a estar aquí al ladito. Muchísimas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.